Le faltó hacer piedra, papel o tijera a Biden ahí, ¿eh? Mirá, sacá el zócalo, vas a ver, miren la pierna derecha, el pie, miren el pie derecho. Se le quedó encasado, se le quedó encasado, se le quedó encasado, bumba, y cayó, bueno, bueno. Y sí, se puede reír, ¿eh? Todos nos reímos cuando lo creímos. Me pasó muchas más veces de las que estoy dispuesto a admitirlo. Así igual, que se te quedó el pie. Yo lo que tengo son zapatos con puntera en la bici, ¿no? Ah, sí, está bien. Que queda el zapato agarrado, que no puedo llegar a sacar el zapato y me la pongo. Pero puede quedar, claro, queda el pie también así, ¿no? Claro, queda el pie. Queda el pie dentro del zapato. ¿Vos decís que Biden pudo haber aprendido de tus videos? Por suerte y gracias a todos los dioses, no lo tengo en video, salvando mi dignidad. En cambio, el presidente de Estados Unidos no se pudo dar ese lujo. Es el presidente, está todo el mundo ahí sacando fotos, filmando, y sabía que es... A ver, a cualquiera de nosotros nos hemos caído alguna vez en la calle, sí. Y qué haces, te levantás en décima de segundo y mirás para todos lados. Con una humillación. Bueno, imagínate, este pobre hombre cayó... Esto le puede pasar a cualquiera, pero no se enmarca, digamos, ¿qué opinás, Diego? Está habiendo una cantidad de errores y de traspíes y de situaciones medio raras, ¿no? El río de Biden. Este fue un traspíes, justamente. Sí, sí, sí. Ese fue un traspíes. Este sí. Lo serio que le están... Lo serio por lo que lo acusan y le llaman la atención a Estados Unidos es, dos veces en la salida del podio le ofreció la mano al aire. Sí. Puso la mano como para darle la mano al aire. Y mucha gente, particularmente, como decías vos hace instantes, Edu, juega con la idea que quizás el presidente estadounidense está un poco pasado de edad y, de hecho, cuando cumple los 80, va a ser el mandatario más viejo de la historia del país. Sí, claro. Sí, y pasan estas cosas. Perdón, entre otros, es el riesgo de la caída. Sí. Se podía haber fracturado. Vos sabés que el otro día, el otro día, hace un tiempo un amigo que se fracturó la pierna en cuatro partes, pero ¿sabés cómo se cayó? Dentro de la oficina, yendo del living de la oficina al escritorio, tenía... No, no, ¿sabés qué? Pero mirá qué importante este detalle. La alfombra tenía un hilo salido y el zapato, medio de punta, entró allí y cae. ¿Y sabés qué le dice el médico? Que uno se fractura, no por la caída, sino por el intento de no caer en el mientras tanto. O sea, vos... Y vos torsionás para no caer. Todo ese movimiento hace que la pierna mascadera, plúmbate y quedaste ahí con dolores. Acá la sacó barata, por lo menos la información que tenemos. Sí. Cayó, quedó ahí y punto.